Antes de comenzar a estudiar, yo quiero darte algunas recomendaciones, porque es importante que tú sepas cómo vas a aplicar este curso, este entrenamiento. Es un entrenamiento que es teórico y que es práctico. Al principio las clases son un poco más teóricas. Espero que nadie se me duerma hoy, porque a veces cuando hablamos de teoría, las personas se duermen a sensión de que estén interesadas. Ay, está Carlitos, pero está atento hoy, hoy tomo buen café. Entonces, como el tema hoy es interesante, no se me van a dormir. Pero sí, a veces las clases cuando son muy teóricas, tienden a hacer que las personas se duerman. Entonces, para que no te duerman, yo quiero que tú apliques lo siguiente. Primero, estudia, aprende y aplica. Si uno aplica lo aprendido, pues vale la pena. Pero si vas a aprender y aprender y aprender y aprender, te vas a saturar de información. Y si no aplicas, pues no vale de nada haber tomado este curso, porque al final vas a decir, ay, ese curso no me sirvió para nada. Entonces, estudia, aprende y aplica. Y si te toca repetir, repite, no importa, repite el video. Pero hasta que entiendas y puedas aplicar los conceptos. Incluso tal vez este video lo vas a tener que repetir, porque, bueno, hay bastantes conceptos que es necesario, pues, tenerlos bien claros. Cada 20 minutos, te invito a que hagas una pausa activa o que estudies de pie. Hagas, cambies, estés en tu computador y te pares durante 5 o 10 minutos o vuelvas y te sientas. ¿Por qué? Porque cuando estás sentado, te dan ganas de dormir. Y si estás un poco más activo, entonces no te vas a dormir, ¿no? Y vas a aprender más. Lo tercero es que no estudies desde el celular, porque desde aquí, desde el celular, es de donde vamos a comenzar a programar. Entonces, en el momento en que yo te esté enseñando a programar WhatsApp y que tú vayas en vivo a comenzar a programar tu WhatsApp business, entonces no lo vas a poder hacer porque estás viendo la clase con el mismo celular. Entonces, te recomiendo que lo veas desde un portátil, desde un PC de escritorio, en fin. Que tomes apuntes. ¿Por qué? Porque este es un ejercicio que, si bien es cierto que a veces, pues, no revisamos los apuntes, pues, nos ayuda a reforzar la recordación, porque lo estamos aprendiendo y al mismo tiempo lo estamos reforzando cuando lo escribimos. Entonces, es importante que tomes apuntes, aunque después te toca repetir el tutorial. No importa, pero si tomas apuntes, entonces vas a reforzar el aprendizaje. Aprende mucho más. ¿Vale?